Tu dolor, tu dolor, tu dolor Futuro prometedor, cae muy lejos al vacío La luz se apaga, oscuridad Al fin un producto más fuerte, desinquilibrado, mental Sobre todo lo entienden así, por sus venas con el mal No tiene explicación lógica, derrame el cerebro Algún mal recuerdo en su memoria, estando paranormal Paranoía No tiene explicación lógica, desinquilibrado, mental Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Our enemies will fall. Gracias. 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 Gracias.